Nos acompaña esta noche, le enviamos un cordial saludo Bueno pues amigos, vámonos con la siguiente rola Nada más y nada menos en esta noche Porque bueno, hoy, nada menos y nada menos El tiempo es corto y en esta bonita ocasión Queremos que todos ustedes bailen, gocen y se diviertan Y que mejora la manera, el ritmo y el sabor de Gerardito Apolinar En esta super ocasión Agarren a su pareja Porque vamos a bailar esta cumbia sabrosa La cumbia que lleva por nombre, por título La cumbia del abejorro ¡Viene con sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! Esta noche en las cámaras de la Fleximanía Las cámaras de Neto TV ¡Grabale papito! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Así sabroso mira! ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Ya llegaron de San Mateo a Tenco Todos los pequeños pepes El famoso manes Que son puro tecate a la verga compa ¡Puro tecate! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Que son el sabor! ¡Grabale papito! ¡Grabale papito! ¡Grabale papito! Esta noche nos acompaña Toda la organización A-G-B Allá nos vemos en su aniversario Próximo viernes primero de marzo San Pedro San Pedro todo al de fe Sensación Canel Sanhigo Ganes El Guerraco Y la presencia de Astuto Mix Oscar Donante Ejeje Sanhigo Casper Ejeje ¡Grabale bonito! Ejeje El mero mero de Nicolás Romero Que venga el sabor, mira, viene el sabroso Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, dice, unos dicen no Pues nos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos, tres, dos, uno Con nosotros, no hay ninguno No descuque la pesa rapada Como dice, venga el sabor Ahí llegaron las cabezas rapadas Esta noche, cumbia Dale con sabor, cumbia Esta noche para mi hermosa KLM, de parte de Julio Esta noche sonidofonia La banda de, la, ZPD Dicen yo, esta noche con mucho amor a su casita Viene con sabor, ayo Esta noche con procesador Toda la organización, puro barrio 20 Álvaro Obregón Esta noche para César, mi niña Magda Para el resto, la banda de Santa Julia El force, el buen Toda la organización pitufo Santa María solo se queda Esta noche contigo, Gerardito, dale El mero mero de Nicolás Romero Viene con sabor Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Sabroso Ándale mi Freddy Ya llegó el famoso niño ecuatoriano El famoso Freddy La doble A La doble Angie Dicen Esta noche para los sabulosos primos salinas Todos los chundaros mi Todos los palma locos plus Fuera piratería fina Chicos conga Toda la organización saca la mota El FISD Toda mi banda de Toluquita Tiene el sabor Ahora El mero mero de Nicolás Romero Toda la organización patas por Eme La banda De San Pedro Atlantis Ya nos acompaña, bienvenidos Tiene con sabor Ahora que suele mirar Esta noche para las cámaras de Isaac PLTV Samuel TV Todos los primos TV Grábanle reisitos Dicen Que suene el sabor Un, dos, 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 dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Cumple, 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 cumple Esta noche para mis angelitos, Fantasma, Pareluri, esta noche contigo Azuto Mil, ya llegó por quien lloraba, toda la banda más marihuana, toda la organización saca la mota, Club Baila Conmigo, toda la piratería fina, Primo Salinas, esas carnalitas de cristal, ese pedaz, esa hermosa Beli, Por la calle elegante, viene el sabor, el mero mero de Nicolás Romero, viene bonito eh, que suena el perro en la cumbia, la cumbia de los abejorros, vamos a bailar, viene el sabor, esta noche para el famoso Terco, para el Freddy, el famoso Zonguido, Sí señor, ahí está el paraíso ahí, la famosa rata, interactivo siempre allá, ya se va, señoras y señores, hasta aquí nomás, sino menos, la cumbia de los abejorros, continuamos hoy.